Rutgers, Guardiola se coronó campeón en Inglaterra el entrenador español y flamante campeón de la Premier League, con el Manchester City, Pep Guardiola, comentó que en el futuro le gustaría dirigir a una selección nacional y poder disputar una Eurocopa o un Mundial, aunque no entra en sus planes inmediatos. Además, el ex-técnico del Barcelona declaró este sábado que cuando un entrenador cuenta con jugadores del talento de los belgas Kevin de Bruyne o Eden Hazard lo único que tiene que hacer es ponerles en el campo y dejarles jugar. Bélgica y Portugal se miden a 12 días del Mundial, los próximos años estaré donde estoy, después, ya veremos. Me gustaría vivir la experiencia de un Mundial, pero no ahora en el futuro. Soy tan joven, bromeó el entrenador de 47 años. El oriundo de San Pedro tiene cuatro años menos que el actual técnico de la selección española, Julen Lopetegui, quien tomó las riendas del equipo tras la salida de Vicente del Bosque, quien dirigió al Combinado Nacional desde el 2008 al 2016. España se medirá ante Portugal en la fase de grupos del Mundial por otro lado, Guardiola se deshizo en halagos hacia los dos referentes ofensivos de la selección belga, que juega contra Portugal en un partido amistoso en el Estadio Rey Balduino de Bruselas, encuentro que presencia el entrenador del City. Con este tipo de jugadores, les pones en el campo y les dejas jugar, así de simple. Son tan buenos porque son tan listos para tomar decisiones, declaró en una rueda de prensa en Bélgica, lugar al que se desplazó para asistir a un torneo para niños que organiza de Bruyne. Tienen un talento enorme y por supuesto pueden jugar juntos perfectamente, agregó Guardiola, quien consideró que ninguno de los dos debe de ser el líder de Bélgica porque, la idea debe de ser el líder del equipo. AFP Guardiola está en Bélgica, allí asistió a un torneo infantil organizado por de Bruyne. El técnico español visitó al equipo el viernes y saludó al seleccionador, su compatriota Roberto Martínez, y al ex delantero. Francés Thierry Henry, que le acompaña como parte del equipo técnico y deseó suerte a los Diablos Rojos, en Rusia frente a Panamá, 18 de junio, porque, el primer partido es el más importante. Más sobre este tema, la FIFA presentó la apasionante apertura de las transmisiones de los partidos del Mundial. La astronómica oferta que recibió Zinedine Zidane para dirigir en Qatar Uruguay presentó la lista oficial de 23 jugadores para el Mundial de Rusia. Entrenador Mundial Rusia 2018 Pep Guardiola selección nacional.